La alcachofa fortifica el hígado, por lo que se recomienda consumir en casos de enfermedades hepáticas como la hepatitis, tifoidea, cirrosis, histericia crónica, fiebre malta. Ayuda a regular la función biliar, estimulando la producción de bilis y cuidando al organismo de la formación de cálculos y cólicos biliares. Participa en la reducción del colesterol, triglicéridos y colesterina. Tiene efectos diurético natural, ideal para reducir el estreñimiento, utilizado para combatir la anemia y el raquitismo, por la presencia de hierro. La alcachofa es un alimento muy nutritivo, mejora el apetito de los niños y es de acción colerética, mejora las dispepsias y flatulencia.